Se acaba de estrenar una de las series más fuertes que tiene HBO en todo el año y es Lovecraft Country y cuando hablamos de HBO, como ya lo he dicho en muchas ocasiones, hablamos de calidad es una de las plataformas de streaming que tienen el mejor contenido original si no es que la mejor desde mi punto de vista y nos vuelven a maravillar con esta serie llamada Lovecraft Country ¿y de qué va la serie? pues, la verdad, se acaba de estrenar la semana pasada y solo lleva un episodio y es muy difícil decir de qué se va a tratar la serie sin embargo, pues, en este primer episodio nos desvelan que un personaje llamado Atticus Freeman intenta, regresa más bien a su condado de origen para reunirse con su padre sin embargo, su padre lleva ya un tiempo desaparecido es entonces cuando él, junto con una amiga suya llamada Letitia y su tío George Freeman van a emprender un viaje a través de Estados Unidos para buscar a su padre mientras cientos de cosas sobrenaturales ocurren a su alrededor y esta serie es bastante interesante porque se centra mucho en la mitología Lovecraftiana no solo en la mitología alrededor de sus libros sino también en la mitología alrededor del escritor mismo porque ya sea que conozcas acerca de la vida del escritor o no todos sabemos que el tipo era el tipo, lo digo como si lo conociera el escritor Lovecraft era una persona muy difícil con la que tratar era racista recordemos que él proviene de un Estados Unidos post-guerra donde el racismo estaba a flor de piel de hecho es donde se crean los condados segregatorios donde después de cierta hora de la noche no tenían permitidos a los negros estar pues en las afueras, en las calles y Lovecraft dejó muy en claro en varias de sus historias que era una persona totalmente racista sin embargo algo que hace perfectamente bien esta serie es darnos una lección acerca de cómo podemos separar al escritor de su obra de hecho hay diálogos bastante directos en los que el personaje principal que es fanático de Lovecraft otros personajes le dicen oye ¿por qué estás leyendo eso? sabías que el tipo tiene un poema que se llama La creación de los negros o algo así y el tipo dice algo como de pues aún así es fanático de su literatura y es muy interesante la forma en la que porque no solo es, no es una serie de terror más no es una serie de suspenso más digo, también es una serie que habla acerca de todos estos movimientos sociales de toda la segregación racial del racismo hay referencias a muchísimos libros Drácula, el Conde de Montecristo la mitología Lovecraftiana muchísimas, muchísimas cosas y esta es una serie que pues sí, es bastante interesante de ver porque hace estas analogías entre la forma en la que existe toda esta mitología respecto a los monstruos que Lovecraft creó y todo este tema del Estados Unidos racial hay referencias a un montón de cosas al libro verde por ejemplo como hemos visto en muchísimas películas y series por ejemplo en Green Book de hecho el tío del protagonista es un editor del libro verde que era una especie de guía turística para que los negros pudieran viajar a través de Estados Unidos sin llegar a meterse en problemas pues por cuestiones de racismo así que este ha sido el primer episodio y la verdad te deja con ganas de mucho más hay escenas muy tensas hay escenas muy bien dirigidas muy bien filmadas hay una escena con un policía sumamente horrible la forma en la que te van preparando todo el suspenso y la forma en la que el personaje logra meter presión a los demás es algo demasiado pesado pero es una escena muy muy buena además tienen unas escenas de acción son totalmente fantásticas creo que como primer episodio de esta serie se vuela la barda es algo totalmente genial y pues ya veremos el único problema que tengo con esta serie es que es una serie que va a salir semanalmente un episodio tras otro tras otro y la verdad esta serie te deja con ganas de más así que pues ya saben como recomendación de la semana aquí les dejo Lovecraft Country una serie de HBO que la verdad vale muchísimo la pena flower